A ver, un likecito Si hago un combo el video termina Juego, gané Ah bueno, ya sabía yo que me lo iban a pedir Ya sabía yo Mientras lo decía Madre mía Allá vamos chicos, a un juego Donde es imposible No hacer combos Y bueno, voy a intentar No hacer un combo, vale Allá vamos chicos Bueno, bueno A ver, esto Aquí no pasaría, vale, se consumió pero Ok, esto no No sé, no sé Esto no es un combo, vale A ver, que es un combo chicos, con combo me refiero A Yo muevo una pieza Para que se coman 3 o 4 Y luego Después que otra Otra fila de 3 o 4 se consuma A eso me refiero con combo En este Por ejemplo esto Pero a ver Eso no cuenta, vale Porque Es que Madre mía Madre mía A ver Mira, mira Por ejemplo Ok Ok Desde ahora ya Ya contaría Así que mira Vamos a mover este Ok Este Y solo Y solo hubo un movimiento Entonces Todo bien Todavía no termina Mira, si por ejemplo Muevo este verde Que me está recomendando el juego Estos dos Chilitos O bueno No sé que sean Estas dos cosas rojas Se pegarían a este Y luego se consumirían Y pues perderían ¿No? Entonces Vamos a buscar otra opción Por ejemplo Este no me deja Vale Si muevo este acá Acá Nada quedaría Vale Vamos a hacer eso A ver Ahí está Mira Mira Muy bien Muy bien ¿No? Entonces Si muevo este acá Tampoco debería pasar nada Madre mía Es que hay que buscarle Hay que buscarle Porque Cualquier cosa Que muevas Después Se hace un caos Mira Por ejemplo Si se mueve este acá Según yo No No debería pasar nada Soy un genio Ya está Soy un genio Chicos Mira Por ejemplo Este aquí A ver Nada Soy un genio De perder En Candy Crush Vale Me está diciendo Que haga esto Pero es que Con esta cosa Seguro que va a pasar algo Así que Mejor no Vale Mira Si muevo este acá No debería pasar nada Perfecto Oye pues Está durando más De lo que esperaba Este video Mira Este para acá Vale Vale Muy bien Muy bien Y ahora Hay que Si es que Si es que Para perder este juego Hay que poner más cerebro Que para ganar Me parece increíble Me parece increíble Eso A ver Vamos a A ver Que ahora Que Ahora 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 No sé Ahora Ahora A ver Creo que Creo que aquí Si No Perfecto Y ahora Este aquí Ajá Bueno 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 D Gracias por ver el video.